La periodista María Teresa Campos fue ingresada el domingo 3 de septiembre de 2023 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Así lo informaba un comunicado emitido por los facultativos del Centro Médico a petición de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego para callar las especulaciones y arrojar luz sobre la noticia de cara a los medios de comunicación. Desde que se produjese el ingreso ninguna de las dos se ha separado de su madre siendo Terelu la encargada de pasar la noche en el hospital. Además de ella y los periodistas encargados de seguir la actualidad de este triste momento son muchas las personas de su entorno que se han acercado hasta allí. Según el programa Así es la Vida la intención es que la próxima actualización ante los medios la hagan directamente Terelu y Carmen. Al parecer la situación que atraviesa la periodista ha empeorado significativamente siendo su estado de pronóstico reservado dentro de la gravedad. La preocupación por la salud de María Teresa lleva copando titulares y portadas de la crónica social desde que se conociese la enfermedad neurológica que padece. Su familia velando por su bienestar ha procurado mantenerla al margen de las y la vida pública para que repose tranquila y ajena al foco mediático. Gracias por ver el video.